Saludos, saludos, tengo a calentar, saludos, saludos, tengo a calentar A lois ha venido bonito cantar, a lois ha venido bonito cantar Dueña de la casa, dueña de loja, dueña de la casa, dueña de loja Dueña de la casa, dueña de la casa, dueña de la casa, dueña de la casa, dueña de la casa Saludos, saludos, tengo a calentar, saludos, tengo a calentar, saludos, tengo a calentar A lois ha venido bonito cantar, a lois ha venido bonito cantar Y allá adentro verás una cosa más, allá adentro verás una cosa más, donde se quiera, donde se quiera, donde se quiera, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera, donde se quiera, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera, donde se quiera, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más, donde se quiera. Y allá adentro verás una cosa más. Y allá adentro verás una cosa más. Yo tenía dos luces que a mí me alocaban. Yo tenía dos luces que a mí me alocaban. Y venía la brisa y me la apagaban. Y venía la brisa y me la apagaban. Yo tenía dos luces que a mí me alocaban. Yo tenía tres luces que a mí me alocaban. Y venía la brisa y me la apagaban. Y venía la brisa y me la apagaban. Yo tenía dos luces que a mí me alocaban. Yo tenía tres luces que a mí me alocaban. Que a mí me alocaban. Yo tenía dos luces que a mí me alocaban. Y me viene a la vista, hua 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 vive la paz Y me viene a la vista, hua 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 vive la paz ver divino, hua 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 ¡Suscríbete!